Llegamos a la colilla, salimos un poquito de las piezas, vamos a entrar, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Vamos a hacer. . . . . . Vamos sacando las manos por el pie. Vale. Vamos a empezar con el uno, dos. Hacia delante. De acuerdo. Estoy aquí. Vale. . Avanzando. Tac, tac. Y luego atrás. . . Cuando golpeo la derecha, recopo. Y cuando vuelvo. . Y otra vez despacitoelsmento. ¡Suscríbete al canal! Recordar el cuadrito en el crochet, siempre palma de la mano tirando hacia abajo y el codo en paralelo con el puño y el hombro, ¿vale? ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos a hacerlo ahora un poquito más despacio, ¿vale? Un poquito más despacio. ¡Eso es! Un, dos, cuatro, vamos, atrás, crochet, giro, eso es. Luego crochet y luego giro, ¿de acuerdo? Es el último movimiento, giro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Va a defender hacia atrás y va a contraatacar también hacia atrás, ¿vale? Voy a tirar a la izquierda, ahora va a hacer la defensa hacia atrás, moviendo el pie derecho y haciendo la media cintura. La derecha la tiro y va a hacer la media cintura, remociendo un poquito el pie izquierdo. Y ahora va a salir con un crochet y un gancho, pero hacia atrás, va a faltar para atrás, ¿vale? Aquí, 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 aquí y aquí. Tira el pie hacia atrás, pie derecho, hacia atrás, dame. Ahí, recoge, ahora broche recogiendo la izquierda y gancho, eso, ¿vale? Aquí, par, par, gancho primero de derecha, perdón, y luego crochet de izquierda recogiendo a la izquierda, hemos hecho crochet de gancho y gancho de derecha, ¿vale? Tac, tac, al revés, tienes que tirar, tienes que hacer la esquiva a la derecha, yo tiro tu derecha y tú pisas hacia atrás con la derecha, ahora recoge la izquierda, ahora gancho y crochet, recogiendo la última mano ahí, ¿vale? Otra vez, ahí, pie, ahí, eso, bam, 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 y es hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, ¿de acuerdo? Dos defensas, gancho de derecha y crochet de izquierda. Nos ponemos ahí y volvemos hacia atrás, gracias, Dani. Bien, eso es, eso es. Hasta derecha, izquierda, arriba, ponemos la guardia, tenemos el peso junto en el centro, ¿vale? Cambiando la pierna de atrás, saliendo un poquito de la línea de golpeo, ¿vale? Pam, ahí, ahí. Si lo hago aquí, si lo hago en el mismo, en la misma zona de golpeo, lo que suele pasar, como repetimos muchos años, los guantes de compañero, ¿vale? Compañero va a tirar la manita para que haga el ballestero hacia atrás y va a entrar con derecha y crochet, ¿vale? Un, dos, tiro, bam, bam. Con el crochet tenemos que hacer una defensa, siempre he dicho antes que al final. Tiramos la manita al sexto para que el compañero haga el ballestero saliendo. Una defensa con pasitos planos hacia atrás, paso plano atrás, entra con la mano derecha, y ahora va a hacer otro pasito plano para dar otra mano derecha, ¿vale? Hacemos, un, dos, pa, pa, paso, pa, tienes que entrar, ¿vale? El compañero tiene que entrar, yo salgo a la izquierda, el compañero tiene que entrar, un, dos, salgo a la izquierda, entra, y desde fuera, otra derecha. Venga, despacito, doy los pasitos, todo muy bien, pam, 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 eso, fuerte, uno, pasito, 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 y pam, eso. Gracias.